Escuchando este emisoran Escuchando este emisoran Escuchando este emisoran Escuchando este emisoran Ay, sí, sí ¡Cierra dos! ¡El marmillo! Escuchando este emisoran Escuchando este emisoran Escuchando este emisoran Escuchando este emisoran En la capital espar Escuchando este emisoran En la capital espar Y ahora sí que viene amada Y que por ti me abrira Me felicitarás Me quedan dos mar Si te doy la voz Me quedan dos mar No hay ninguna voz Que solo se alimente en tu voz No quiere hablarle ya el corazón Y vive lamentando su valor ¡Vamos la pianta, vamos! ¡Vamos! 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 bueno vamos a ver atentos voy a dar una pelotacita así soy acostumbrado a tanta tristeza ¡Gracias! 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 La China Futbolera ¡Que bajamos! ¡Y aquí tienes el mejor diario! ¿Por qué es el mejor? Porque debes serán familia No sé si resiste su brazo Para que se aleje Pero menos un momentito ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay!